A mi me fascina ver a la mujer con ropa apretadita Aunque no le quede a ti A mi me fascina ver a la mujer con ropa apretadita Aunque no le quede a mi me fascina verla bien coqueta Con ropa apretadita en la discoteca A mi me fascina verla bien coqueta con ropa apretadita en la discoteca Mami contra ropa queda apretadita Aunque se te maqueto Y ella lo hace Va a modificar Parece esperarme Ay mami no seas malda Mami contra ropa que no apretadita Mami contra ropa que no apretadita Que mala eres Aunque se te maqueto Aunque se te maqueto Aunque se te maqueto Aunque se te maqueto Mami contra ropa que no apretadita Mira la 21 Pero ahora con gotos Y el coro Y el coro a Que siga bailando Que sigan gozando Que sigan bailando Ay mami, mami contra ropa que no apretadita 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 Mira, mami, aunque te te marque el cuerpo, los muros, hasta la marca del pantalón Y el coro, que siga bailando, que siga gozando, que siga bailando Y mira, lo lopete, se quemando Mira, si la puso, a bote me loco, mira, si la puso, a bote me loco Y ella lo hace, es verdad, a modificarme, es verdad, a desesperarme, es verdad, que mala eres Una vuestecita, una media vuelta, una vuelta entera Ay, mami, ponte la ropa, en la petadita, mami, ponte la ropa, en la petadita Tira, la 21 Tranquilita, mami Luis María, no te la coma con los ojos, que te van a largar la cabeza S Tranquilita, mami